Hola, en esta lección, vamos a hablar sobre el libro mayor de las cuentas por pagar de la subsidiaria, el libro mayor de las cuentas por pagar y las cuentas por pagar en el balance de comprobación o en el balance general. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos un saldo de 1640 en cuentas por pagar. Si un propietario hace la pregunta de cuánto dinero le debemos a los vendedores, la respuesta sería entonces 1640, que podemos ver en el balance general o en el balance de comprobación. Pero la siguiente pregunta que seguirá será, ¿a quién le debemos ese dinero? ¿Y cómo es a cuál de estos proveedores deberíamos pagar? ¿Primero? Para responder a esa pregunta, podemos intentar ir a la cuenta detallada, que es el libro mayor, normalmente todas las cuentas están respaldadas por el libro mayor, podemos ver que tenemos el mismo saldo aquí, y podemos ver que tenemos actividad, sin embargo, la actividad está ordenada por fecha, y eso no es realmente útil para que determinemos a quién le debemos exactamente en este momento. Para determinar a quién le debemos, necesitamos organizar esta información, no solo por fecha, sino por proveedor. Así que ese será el libro auxiliar, por ejemplo, podríamos deberle office tipo 680, y podríamos deber y comida 640, podríamos deber nuestro auto 320, eso sumaría el 1640, eso está en el libro mayor. Y eso está en el balance de comprobación y que estaría en el balance. Y esto nos da una indicación de a quién le debemos, y nos da una idea de cómo debemos hacer los pagos. ¿A quién debemos hacer estos pagos? Pagos. Echemos un vistazo a algunas transacciones para ver cómo funciona esto. Digamos que tenemos una factura aquí, vamos a recibir una factura, vamos a registrar la transacción para la factura. Y la factura era por suministros, vamos a debitar los suministros, y luego acreditaremos las cuentas por pagar, todavía no hemos pagado el efectivo de la factura. Solo estamos registrando la factura, voy a registrar los suministros. Primero, solo voy a registrarlo en el balance de comprobación para ver la actividad en el balance de comprobación, no en el libro mayor de suministros, aunque los suministros, por supuesto, tendrían una cuenta de libro mayor. Pero queremos centrarnos en las cuentas por pagar, por lo que los suministros aumentarían para que tuviéramos un aumento en los suministros, luego las cuentas por pagar. Lo voy a publicar en la nota del libro mayor. El libro mayor está en orden por el orden de las transacciones que están ocurriendo aquí, aumentando el saldo a ese 680, ese 680 también se reflejaría en el balance de comprobación. Por lo tanto, tendríamos el 680 en el balance de comprobación en el balance general. Y luego también estaría en el libro mayor. Pero también queremos hacer un seguimiento de esa información por proveedor al que le debemos este 682 y en este caso a Office Depot, lo que aumenta la cuenta contable de la subsidiaria de Office Depot en términos de cuentas por pagar. Ahora, si sumamos todas las cuentas del libro mayor subsidiario, Las personas a las que les debemos solo se las debemos a Office Depot, suma que 680 el libro mayor subsidiario se vincula al libro mayor general se vincula a los montos de prueba también se vincularían al balance general. Tenga en cuenta que el libro auxiliar solo está registrando la misma información que se ha registrado en el libro mayor, pero será por proveedor. Si tenemos otra transacción en la que vamos a pagar al proveedor en este caso, entonces sabemos que la entrada del diario diría que el efectivo está bajando con un crédito, y luego debitaríamos las cuentas por pagar. Reduciendo las cuentas por pagar, voy a publicar el elenco. Solo porque no nos estamos enfocando en el efectivo, efectivo, nos estamos enfocando en las cuentas por pagar, por lo que el efectivo obviamente disminuiría, vamos a registrar las cuentas por pagar en el libro mayor. Así que vamos a mostrar la disminución detallada en el libro mayor que reduciría el saldo a cero. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos decir que es el saldo corriente de un crédito de 680 menos el débito o podemos sumar un débito 680 del crédito 680 y restarlos de cualquier manera que lleguemos a ese cero, que luego aparecería también en el balance de comprobación. Por lo tanto, podemos ver que el balance de comprobación coincide con el libro mayor. También queremos ver esa información. Sin embargo, en términos de proveedor, eso es lo que hará el libro mayor subsidiario de cuentas por pagar. En este caso, vamos a decir que esta transacción está reduciendo la cantidad para office tipo, lo que reduce ese saldo, volvemos a cero en el libro mayor subsidiario, el libro mayor y el balance de comprobación, así como en el balance general. A ver si tenemos otro proyecto de ley. Así que recibimos otro proyecto de ley. En este caso, la factura es por el servicio de automóvil. Así que vamos a debitar el gasto del automóvil y vamos a acreditar las cuentas por pagar, que aún no hemos pagado. Voy a registrar primero el gasto del automóvil porque nos estamos enfocando en lo por pagar, así que voy a registrar el gasto directamente en el balance de comprobación. Eso, por supuesto, aumentaría el gasto en automóviles. Luego, las cuentas por pagar en las que queremos centrarnos las vamos a registrar en esa cuenta del libro mayor. La cuenta del libro mayor vuelve a subir con un crédito y eso aumentaría el saldo. De nuevo, podemos hacer esto diciendo que es el saldo anterior, el saldo corriente de cero más el crédito, lo que nos lleva a un saldo de crédito de 320 o podemos sumar los débitos 680 suma el crédito 680 más 320. Restarlos y ver que los créditos están ganando por el 320 que, por supuesto, también estaría en el balance de comprobación que 320 por lo tanto, el balance de comprobación sobre las cuentas por pagar coincidiría con el libro mayor. Y tendríamos que registrar eso también, sin embargo, en términos de a quién le debemos, cuál es el proveedor, ahí es donde entra en juego el libro mayor subsidiario de cuentas por pagar. Y en este caso, le debemos a nuestro auto ese aumento de 320 en el auto de 324 horas. Si sumamos todas las personas en el libro mayor subsidiario, todos los proveedores en el libro mayor subsidiario, obtenemos que 320 libros mayores subsidiarios coinciden con el libro mayor general que coincide con el balance de comprobación. En la próxima transacción y digamos que tenemos otra factura, vamos a registrar otra factura para el 700 que 700 hectáreas sido para entretenimiento, comidas y entretenimiento. Vamos a aumentar el 700 con un débito y vamos a acreditar las cuentas por pagar, todavía no lo hemos pagado. De nuevo, tenemos otro proyecto de ley que vamos a presentar, vamos a registrar primero el entretenimiento, porque no nos estamos enfocando en eso, nos estamos enfocando en las cuentas por pagar, eso va a aumentar el gasto. Luego vamos a registrar las cuentas por pagar al libro mayor, así que el GL va a aumentar de nuevo en los 700. Eso va a aumentar el saldo a 1020 se puede calcular de dos maneras. Uno, podría ser el saldo antes de 320 más 700, lo que nos llevaría a 1020. O podemos sumar los débitos 680 de los créditos 680 más 320 más 700. Reste eso y vea que los créditos ganan por 1020 pesos. Por supuesto, esto también se reflejaría en el balance de comprobación. Por lo tanto, podemos ver que, una vez más, el balance de comprobación coincide con el libro mayor, pero también queremos ver eso en términos del libro mayor subsidiario. Por lo tanto, el libro mayor subsidiario por proveedor mostraría que y los alimentos se han incrementado en ese 7700. Por lo tanto, si sumamos los saldos de 0700 y el 320, vemos que tenemos un saldo del 1020 en el libro mayor subsidiario, así como en el libro mayor y en el balance de comprobación. Por lo tanto, el libro mayor subsidiario va a tener básicamente la misma información que el libro mayor. Se va a desglosar de una manera diferente por proveedor primero y luego por fecha si estamos usando sistemas computarizados. A menudo, esto sucederá en el mismo momento y nuestro sistema computarizado a menudo no nos permitirá registrar en la cuenta de cuentas por pagar a menos que asignemos un proveedor, porque el sistema dice oye, si quieres que registre en la cuenta de cuentas por pagar, necesito un proveedor para que podamos crear el libro mayor subsidiario por proveedor mientras hacemos esto.